Música Música Es la fiesta en su campo La víspera Que están Estos son los gama Salud para mis compas Ariel los gama Son buenos Gracias porque no te van a querer irme Yo ya me voy Un momento donde se halla La farsa de oro Que te reconcilié Y olvidó Que te reconcilié Así es Que Adiós Si siempre Adiós No volverán Los ojos A mirarme La vida Es Es Lo No mucho No me Solo No me No me Lo Quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós hermano! ¡Gracias! ¡YES! Gracias. Comunidades Antonio Los dedicados aquí Y también Los migrantes en los Estados Unidos Muchas gracias Dedicado para todos ustedes Amigos Gracias por estar en mi canal El canal es de ustedes No es mío Son ustedes los que hacen Que todo esto tenga sentido Son ustedes los que Con sus recuerdos Con sus likes, con sus comentarios Con todo Seguidores fieles Gracias a todos ustedes Este es su pueblo San Antonio Campo, municipio de Tegacito Fuerte abrazo para todos Gracias Ya lo saben, fiestas, tradiciones Todo es este en mi canal ¡Sí, sí, 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 ¡Gracias!